Vale. Bueno, pues primero me voy a presentar. Yo soy José Ramón Rodríguez Mouray, oncólogo del hospital Virgen de Rocio. Todavía tengo que pensar porque estoy pensando en el otro hospital donde yo he trabajado 18 años, que ha sido en el Infante Cristina de Badajoz. Pero bueno, ya llevo seis meses trabajando ahí en el hospital. Y la charla yo la voy a dividir en dos bloques. Uno primero, donde vamos a hablar de la importancia de la dieta y el cáncer, sobre todo como factor predisponente de la aparición de algunos tipos de tumores. Y después la segunda parte, que era la que yo creo que probablemente me voy a extender un poquito más, que es hablar sobre todo de la importancia de la nutrición en el paciente oncológico. Bueno, cuando uno piensa cuáles son los factores que pueden predisponer a la aparición del cáncer, uno piensa, bueno, pues, por ejemplo, en qué piensas tú, qué puede hacer que un enfermo pueda desarrollar un cáncer, el cáncer de pulmón, por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, efectivamente, las radiaciones ultravioletas, ¿no? El sol puede producir melanomas, puede producir tumores de piel. Bueno, pues, justo lo que uno no piensa que puede ser lo más importante es lo que realmente provoca más cáncer en el ser humano, que es justo la dieta. Según estudios epidemiológicos que existen, algunos ya muy avanzados, bueno, se supone que la dieta puede ser el responsable de hasta un 35% de todos los tumores, ¿vale? Habíamos puesto también dentro de todas las probables causas de cáncer, bueno, el consumo del tabaco, que sería aproximadamente un 30%, el alcohol solamente ocuparía un 3%, infecciones, radiaciones, tanto las radiaciones ultravioletas como las radiaciones ionificantes, y, en fin, otra serie de causas que no vamos a entrar en detalle. O sea, para que vosotros veáis la importancia de la dieta, sobre todo en el desarrollo de algunos tipos de neoplasias. En concreto, existen ya algunos estudios bastante avanzados, como por ejemplo, lo que sería el consumo de carnes rojas y carnes procesadas en relación con el cáncer. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo mete dentro de una categoría, que es la categoría 1, como los carcinógenos, como puede ser el tabaco y el alcohol. No quiere decir que vaya a producir el mismo número de muertes que el tabaco. De hecho, se supone que el consumo de carnes procesadas puede provocar hasta 34.000 muertes a nivel mundial, sobre todo cuando se consumen de forma diaria. Y con respecto a las carnes rojas, el consumo de más de 100 gramos de carne roja diaria puede desarrollar hasta más de un 18% de los tumores de colon. Con respecto a la obesidad, es otro problema que tenemos también, sobre todo en los países occidentales, y puede ser también la causa de hasta un 5% de todos los tumores en Europa. De hecho, se supone que la obesidad por sí sola puede provocar hasta 450.000 muertes en todo el mundo, que son muchas muertes provocadas por la obesidad, y puede ser el precipitante del 3% de los tumores en varones y el 5% de los tumores en las mujeres. La causa de por qué esa obesidad puede provocar cáncer está relacionada con una serie de factores, como por ejemplo pueden ser la hiperinsulinemia, que se produce en los pacientes o las personas obesas, que esto puede favorecer a la producción de una serie de factores, se llaman insulin light, que esto va a favorecer a la proliferación celular, que son los que van a desarrollar el cáncer. Además también del aumento de los niveles de estrógenos, que está muy relacionado sobre todo con el cáncer de mama, cáncer de endometrio y también con el cáncer de colon. Aquí aparece, de hecho, el número de muertes asociadas a la obesidad a nivel mundial. En la mama sería aproximadamente 110.000 muertes. Me lo sé porque me lo he leído antes, no porque lo esté viendo, porque aquí no se ve nada. Y en el útero, aproximadamente otros 110.000 muertes asociadas a la obesidad. Colón sería la segunda y la tercera neoplasia relacionada con la obesidad y todas las demás. Hasta 450.000 muertos por la obesidad. Otros, pues los pesticidas naturales que se utilizan en la agricultura o las micotoxinas, que son unas toxinas producidas por algunos hongos, como por ejemplo la saflatoxina, pero produce un hongo que es el aspergillus. Esto sobre todo va a ser en poblaciones africanas y en asiáticas, sobre todo en sitios donde no se hace un correcto almacenamiento de determinados productos, como por ejemplo puede ser el maíz, el trigo, frutos secos. Entonces, ese hongo va a producir unas toxinas que puede desarrollar cáncer, en concreto el hepatocarcinoma, los tumores de hígado. Otros también son factores relacionados con la conservación, la manufacturación y la preparación de los alimentos, como son por ejemplo las aminas aromáticas que aparecen en las carnes a la brasa. He escuchado hablar y eso es cancerígeno, pues efectivamente así es, las carnes a la brasa. Los hidrocarburos aromáticos, sobre todo los ahumados y asados. Eso es, por ejemplo, un sistema que utilizan mucho las poblaciones asiáticas para la conservación de los alimentos. De hecho, en todas esas poblaciones es muy frecuente el cáncer gástrico. En Japón es una epidemia y es fundamentalmente por la utilización de los ahumados y los asados y los alazones y los compuestos nitrogenados, que también aparecen, por ejemplo, en los escabeches o en otros tipos de ahumados. Y, por último, existen carcinógenos no naturales, ¿vale? Que son los que se van a añadir a determinados alimentos, como son, por ejemplo, los antioxidantes, los colorantes, los potenciadores de sabor. O sea, esos famosos E que aparecen en las etiquetas de todos los productos, pues esos también pueden ser cancerígenos. La Escuela Europea de Oncología elaboró una serie de recomendaciones para evitar, precisamente, que, bueno, pues que la dieta fuera un factor predisponente para el cáncer y, entre ellos, bueno, pues aparecen las que están ahí en la dispositiva. Una de las recomendaciones es que no se ingiera en grasas, si pueden ser menos de un 30% de grasas y, entre ellas, un 10% de grasas saturadas. Aumentar el consumo de frutas, verduras, hortalizas variadas, al menos cinco raciones al día. Mantener un peso equilibrado, ya hemos dicho antes el problema de la obesidad. No utilizar suplementos dietéticos, a no ser que sean estrictamente necesarios. Limitar el uso de sal y nitritos. Y después, bueno, evidentemente, pues limitar también el uso del alcohol, ¿vale? Aquí hablan que hay que intentar evitar, pues no beber más de al menos un máximo de dos consumiciones al día en el caso de los hombres y una consumición al día en el caso de la mujer. De hecho, existe un código, que es el Código Europeo contra el Cáncer. Ahí no vais a ver nada en la diapositiva. Pero, bueno, es un consenso que se hizo en Bruselas en el año 2003, donde se hacía una serie de recomendaciones a toda la población general, sobre todo para tomar una serie de prácticas saludables para evitar el desarrollo de cáncer, entre las que aparece, bueno, pues no fumar, no beber, no exponerse al sol. Después existen otra serie de recomendaciones que son fundamentalmente, pues también participar en campañas de screening, como por ejemplo en el caso del cáncer de mama, hacerse las mamografías o las colonoscopias para el cáncer de colon. Y entre todas esas recomendaciones, siete de las que son de hábitos saludables, de las siete, quiero decir, tres, son relacionadas con la dieta, ¿vale? O sea, para que veáis la importancia de la dieta, sobre todo, para evitar el desarrollo de enfermedades neoplásicas. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de la charla. Bueno, bueno, pues la segunda parte de la charla ya es hablar de la importancia de la nutrición ya en un paciente oncológico, ¿vale? Esta ya digo que va a ser un poco más el… yo no tengo ningún conflicto de interés con el VFNAP, pero bueno, como son algunas diapositivas pedidas por ellos, pues simplemente para cuando veáis esa marca. O sea, que además aquí creo que no existe, o sea, que no hay ningún problema. Bueno, existen múltiples libros, recetas, consejos dietéticos, que además continuamente a nosotros en la consulta nos vienen los pacientes. En el libro que han leído de tal sitio. Algunos de ellos están defendidos por sociedades serias, sociedades científicas importantes, como puede ser, por ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Médica, algunos grupos cooperativos. Pero otras veces, bueno, pues muchas veces consejos dietéticos, pues bastante dudosos de seguir a taja tabla. La nutrición en el paciente oncológico es algo realmente muy importante. Aproximadamente un 15 o un 40% de los pacientes ya en el diagnóstico tienen un déficit nutricional. Y hasta un 80% lo van a desarrollar en la enfermedad avanzada, o sea, en tumores. Bueno, sabemos que ya tienen una enfermedad avanzada con metástasis, hasta un 80%. Eso puede provocar una afectación muy negativa en la evolución de los pacientes. Puede aumentar la aparición de infecciones en estos enfermos. Y, por supuesto, pues un aumento en la estancia hospitalaria y el riesgo de muerte. ¿Cuáles son las causas que produce la desnutrición en el paciente oncológico? Bueno, pues fundamentalmente pueden ser debido al propio tumor, al paciente, a los tratamientos que se emplean. Y también a los servicios sanitarios, ¿vale? Con respecto al tumor, una de las causas de la desnutrición fundamentalmente puede ser por una alteración mecánica. O sea, si tienes un tumor de cabeza y cuello, quiero decir, la faringe o la orofaringe, tiene una dificultad para tragar. Es lo que se llama disfagia, que normalmente también aparece en los tumores de esófago. Suele ser, además, la primera señal de alarma, que son pacientes que nos convienen porque tienen dificultad para tragar sólido y que después incluso llegan a tener dificultad para tragar líquidos y hay que, entonces, ponerle un suplemento alimentario. Otras veces son por liberación de hormonas catabólicas, citoquinas o factores que pueden favorecer el hipermetabolismo. O incluso el propio dolor de los enfermos. El dolor puede provocar en el enfermo un rechazo a la comida. Algunos tumores, como por ejemplo el cáncer de páncreas, que suele producir un dolor aquí a nivel abdominal. O en personas o enfermos que se diagnostican de un cáncer de cono con una obstrucción intestinal que provoca también vómitos y produce una alteración del tránsito intestinal. Todo eso puede provocar también que los enfermos puedan estar desnutridos. El propio paciente. Muchas veces existen una serie de deterioros físicos. Incluso se descuida de sus hábitos personales o incluso por factores psicológicos. La propia depresión que produce en los enfermos un diagnóstico de cáncer puede hacer que rechace el alimento. Los tratamientos. También influimos nosotros en los pacientes porque evidentemente los tratamientos de quimioterapia, sobre todo, pueden ser algunas veces tratamientos que pueden producir vómitos. Esos vómitos van a hacer que los pacientes no puedan tragar bien. O incluso algunos de los tratamientos, o casi todos en general, producen una cosa que se llama disgeusia. Es como si fuera una sensación extraña en el sabor de los alimentos. Todos se quejan de que tienen sabor a metálico, sabor muy salado y entonces rechazan también la alimentación. Algunos de los tratamientos pueden provocar también diarreas e incluso pueden producir mala absorción y pérdida de nutrientes. Algunos tratamientos, sobre todo cuando se ponen quimioterapia con la radioterapia, las dos conjuntamente, pueden provocar lo que se llama mucositis. Que es un sitio del intestino y eso, bueno, pues también va a proveer que los pacientes puedan desarrollar una desnutrición. Y después lo último que he puesto, que es lo de servicios sanitarios, es porque a veces nosotros somos los primeros que no hacemos una buena valoración de la función nutricional del paciente cuando llega a la consulta y eso hace que se retrasen el inicio de las nutriciones enterales o parenterales y todas las distintas pautas que hay que hacer con los pacientes para nutrirlo. Eso quiero decir que, en cierta manera, también nosotros podemos tener culpa en eso. Bueno, con respecto a lo que hemos dicho antes del tumor, los distintos alteraciones metabólicas que pueden provocar que el paciente, bueno, pues no se alimente en condiciones, pues muchos de ellos son porque libera una serie de sustancias que van directamente al cerebro y que alteran esa especie como de equilibrio que hay entre lo que es la saciedad y el hambre, ¿no? Que esto está regulado por esas hormonas que se llaman leptina y grelina. Otras veces produce también una pérdida de la masa muscular, ¿eh? Porque lo que hace es disminuir la síntesis de proteínas y aumentar la degradación proteica. Lo que se llama. El tejido muscular por grasa, bueno, pues esto ocurre también en los enfermos ocológicos, sobre todo cuando de una forma acelerada en el músculo del hígado, fundamentalmente por aumento de la gluconeogénesis por la vía del lactato y la resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y deplexión de la grasa, fundamentalmente provocada por aumento de la lipólisis y aumento de la oxidación de los lípidos. ¿Cuáles son las consecuencias de la desnutrición en el paciente oncológico? Bueno, pues fundamentalmente el deterioro de la imagen corporal. Eso es muy importante, ¿eh? Los pacientes oncológicos, normalmente lo que uno siempre tiene la imaginación del paciente oncológico, un paciente caquéctico, que apenas prácticamente puede andar, que se encuentra muy flojo, calvo. Bueno, pues ese deterioro de la imagen corporal es muy importante, sobre todo porque afecta también a su estado funcional y a su propia calidad de vida, con mayor riesgo, por supuesto, de la toxicidad de los tratamientos oncológicos. Además, esto puede provocar una menor respuesta y tolerancia a los tratamientos antineplásicos y va a disminuir también el sistema inmune, con lo cual va a ser más fácil que haya infecciones y disminución de enzimas dispectivas que pueden provocar un riesgo de mala absorción. Además de esto, se puede retrasar la cicatrización. Pacientes, por ejemplo, que son sometidos a intervenciones quirúrgicas y no están bien alimentados, van a hacer que pueda ser más fácil que se pueda separar el tejido que se ha unido, que es lo que se llama desistencias, o pueden producir fístulas, que son comunicaciones de un órgano con otro. Y, por supuesto, todo esto va a hacer que se aumente la estancia hospitalaria, se aumenten los costes sanitarios, que parece una tontería, pero también eso cuesta dinero, y el aumento de la mortalidad. O sea, con todo esto quiero decir lo importante que es la nutrición en el paciente oncológico, porque todas estas son las causas que puede provocar una desnutrición. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer, entonces, en los pacientes que están desnutridos? Pues, entonces, hay que, primero, saber cuál es el soporte nutricional que necesitan los pacientes. Se estima que los requerimientos energéticos de los pacientes oncológicos son de aproximadamente de 25 a 30 kilocalorías kilogramos día, ¿vale? Y, normalmente, suelen necesitar un aporte, un suplemento de proteínas, fundamentalmente de 1 a 1,5 gramos, kilogramos día. Los objetivos de este soporte nutricional, pues, son los que aparecen ahí. Evitar la desnutrición y todas sus implicaciones. Mejorar la tolerancia de los tratamientos oncológicos. Nosotros, cuando vamos a poner quimioterapia a los pacientes, si son pacientes que están desnutridos, previamente lo tenemos que nutrir. Y, si no, hay que ajustar la medicación, con lo cual van a ser tratamientos menos eficaces y, evidentemente, los van a dolerar peor. Proporcionar una sensación de bienestar en el paciente, ¿eh? Porque es muy frecuente que los pacientes, cuando vayan a la consulta del oncólogo, lo primero que van es a pesarse. Yo eso intento evitarlo, porque eso le provoca a ellos una ansiedad importante. Si han perdido peso, piensan que la enfermedad va mal, que ya no está respondiendo a los tratamientos y eso hace, al final le creen mucho más ansiedad, con lo cual dejan de comer. Y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los enfermos. Bueno, para eso se reúnen una serie de expertos, que eso se hace en todas las guías estas, en este caso de la ESPE, que es la Sociedad Europea del Metabolismo y de Nutrición. Y se establecen una serie de premisas que hay que hacer con todos los pacientes oncológicos. Primero, importante poner el foco en que todos los pacientes con cáncer tienen un riesgo elevado de desnutrición. Todos. Hemos hablado hasta un 80% en enfermedad avanzada. O sea, vamos a decir que todos necesitan ser nutridos. Tanto la enfermedad como los tratamientos amenazan su estado nutricional. Entonces, en ese caso hay que examinar... Yo se ha abierto suelo, ¿no? Examinar a todos, a todos los pacientes con cáncer para evaluar un riesgo temprano. Eso es lo que yo digo, que normalmente a veces nosotros no hacemos de una forma sistemática a todos los pacientes. Que además no solamente hay que medir el índice de masa corporal o historial de peso, sino incluir otra serie de ítems, como por ejemplo las medidas de anorexia, composición corporal, biomarcadores inflamatorios, el gastroenergético en reposo y la función física. Y después utilizar intervenciones nutricionales multimodales, fundamentalmente con planes individualizados en cada uno de los pacientes. O sea, quiero decir, no todo sirve para todos, sino que a cada uno habrá que ofrecerle una cosa diferente. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es un cribado nutricional a todo paciente oncológico. Después ya se hace la valoración nutricional y por último pasaríamos al tratamiento. Ya hay suficiente evidencia, que eso lo pongo ahí porque es verdad que existe ya evidencia, científica que documenta que la terapia nutricional disminuye el amor de inmortalidad. O sea, que puede aumentar la supervivencia de nuestros pacientes. Ya estamos hablando de la quimioterapia, la radioterapia, que eso también evidentemente con estudios serios se ha demostrado que puede aumentar la supervivencia, sino que una buena alimentación también lo puede hacer. Entonces, para hacer un cribado nutricional se utiliza una serie de herramientas. Me imagino que habría estudiado algunas herramientas para ver lo que necesita de alimentación cada persona. En el caso del paciente oncológico hay una herramienta que se llama la valoración global subjetiva generada por el paciente. Que esto es una cosa que solamente lo que va a determinar es con la historia clínica del paciente y la pérdida de peso que ha tenido con una especie de encuesta que se le pasa al paciente de síntomas, tipo de alimentación, actividad cotidiana y se hace una valoración, una valoración subjetiva. Exista otra que es el Nutri-Score. El Nutri-Score lo que hace es mezclar esta valoración subjetiva con otras características, como por ejemplo el tipo de tumor o tratamientos oncológicos que tiene el paciente, que también eso va a generar también una serie de valoraciones importantes, sobre todo porque efectivamente según el tipo de tumor tiene un riesgo mayor o menor de aparecer desnutrición. Todos los tumores, como por ejemplo de cabeza y cuello que hemos hablado antes, todo lo que son tumores de la boca, paríngel, laringe, esófago o tumores abdominales y sobre todo pacientes que se han sometido a un trasplante médula ósea, ellos van a tener un riesgo nutricional alto. Y ya no solamente, como hemos comentado, por el tipo de tumor, sino el tipo de tratamiento que se le va a ofrecer. Existen tratamientos de quimioterapia que sabemos que son más hematógenos, hematógenos quiere decir que producen más vómitos, como por ejemplo pueden ser los platinos. De hecho, ya saben, bueno, todo se viene también en la imagen del paciente que va a la sala de quimioterapia y sale vomitando. Hoy en día, gracias a todo lo que son los avances, los tratamientos de soporte, es difícil que un paciente salga vomitando en una sala de quimioterapia, pero aún así todavía sigue habiendo pacientes que lo hacen. Radioterapia, sobre todo cuando se es concomitante con la quimioterapia, también va a tener un mayor riesgo de desnutrición. Y después, bueno, el tipo de cirugía también es importante. Las cirugías abdominales y todas las cirugías de la ORL, evidentemente también van a afectar a la desnutrición del paciente. Bueno, pues atendiendo a esto que estoy diciendo, que son todo lo que serían los tratamientos y atendiendo al tipo de tumor, se hace el Nutri-Score, ¿vale? Esto junto con la valoración subjetiva del paciente. Y después, bueno, abajo aparece otra cosa que me parece interesante también recalcar, y de todas maneras de eso vamos a hablar más adelante, es que más de un 60% de los enfermos oncológicos tienen más de 65. O sea, que hoy en día, por el aumento de la esperanza de vida, cada vez hay más pacientes ancianos. Por lo cual se mezclan dos cosas, que son pacientes geriátricos y además tienen cáncer. Entonces, para ello existe otro tipo de cribado o de herramienta, que es esa que aparece ahí, que se llama MNA, que está tapado por eso, pero bueno, os lo digo que está ahí. Bueno, una vez que ya se ha hecho el cribado nutricional, entonces establecemos un diagnóstico, un diagnóstico para ver efectivamente la severidad de la desnutrición. Aquí vamos a atender a criterios fenotípicos y etiológicos. Los fenotípicos fundamentalmente, pues, aparecen ahí, y que ya tienen una pérdida de peso no intencionada, hombre, si tú estás al régimen, evidentemente eso ya no sirve, un índice de masa corporal por bajo de 20 o una pérdida de masa muscular. Y con respecto a los etiológicos, pues, que tengan una ingesta reducida de alimentos o alguna enfermedad o algún proceso inflamador importante. Si ya tiene una de cada una de las dos, ya se puede considerar que el paciente tiene una desnutrición. Esa desnutrición se puede considerar como moderada cuando existe una pérdida de un 5 o un 10% del peso habitual en los últimos seis meses, el índice de masa corporal está por debajo de 20 o existe un déficit muscular leve o moderado o se consideraría severa cuando la pérdida es más de un 10%, cuando el índice de masa corporal está por debajo de 18,5 o existe un déficit muscular muy importante. Con todo esto se hace una serie de consejos dietéticos a los pacientes una vez que ya se ha establecido qué grado de desnutrición tiene el enfermo. Si con eso no es suficiente, se pasaría a dietas adaptadas al paciente. Si con eso no es suficiente, entonces lo que habría que hacer sería el utilizar suplementos dietéticos, que es lo que parece normal, me creéis también, y si no a nutrición enteral, quiere decir a través de una sonda nasogástrica o una oftomía y en el caso ya en los que no se pueda, pues había que ir a una nutrición parentera. ¿Vale? O sea, eso en función de la severidad. De hecho, existen consensos de grupos de expertos, que son los que aparecen ahí y en ese algoritmo, bueno, lo que se representa un poco es cómo tendríamos que actuar en caso de que encontráramos un paciente desnutrido en la consulta. Si vemos que la ingesta es más de un 75% de lo que requiere el paciente, entonces en ese caso solamente hay que hacer consejos dietéticos, decirle lo que tiene que comer, cómo lo va a hacer, lo que... Si la ingesta está entre un 60 y un 75% de los requerimientos con dieta y consejo, entonces además de los consejos dietéticos, hay que hacer una valoración, o sea, unos suplementos dietéticos, o sea, utilizar suplementos orales. Si la ingesta está por debajo de un 60%, quiere decir que está comiendo menos de la mitad de lo que realmente tú necesitas, entonces en este caso ya hay que plantearse el utilizar alguna sonda para la alimentación, para la alimentación enteral. Sobre todo en aquellos pacientes con tumores que pueden provocar algún grado de disfagia o que tienen algún otro problema abdominal que evite el que pueda comer bien. En ese caso, si se supone que va a estar de entre cuatro y seis semanas, sería una nutrición enteral con sonda nasoyayunal o nasogástrica, se quiere decir de la nariz al estómago o al yeyuno, pero si va a ser de más de cuatro o seis semanas, entonces a veces hay que hacer lo que se llaman las ostomías, no sé si os sonarán, que son boquetitos que se hacen en el estómago, en el yeyuno, el yeyuno para la alimentación. En el caso de que ya la ingesta sea muy deficiente, entonces en ese caso, pues pasaríamos a nutrición parenteral. La nutrición parenteral, si va a estar el enfermo menos de siete días con él, sería una nutrición parenteral periférica y si va a estar más de siete días, entonces ya sería una nutrición parenteral por una vía central, porque se supone que son pacientes que van a estar larga temporada con la nutrición parenteral. Esto simplemente, esto es un consenso que se ha hecho en el 2018, o sea que es bastante novedoso y es la que prácticamente seguimos todos los oncólogos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, Ya he comentado antes que voy a intentar hablar un poco de lo que es el paciente geriátrico, sobre todo porque lo que estoy comentando, que el cáncer es una enfermedad asociada a la edad, al envejecimiento. El 60% del cáncer se diagnostica en personas que tienen más de 65 años y además ocupa un 70% de la mortalidad de esta población. Entonces, la atención al paciente con edad avanzada se ha convertido en un gran problema clínico de primer orden. De hecho, nosotros en la, en oncología, ya existen algunos servicios donde existe una consulta específica de oncogeriatría, porque efectivamente nos estamos encontrando cada vez con enfermos con mayor edad y que además muchos de ellos realmente están bien. Quiero decir que todavía se pueden someter a tratamientos oncológicos. El problema que nos encontramos es que los pacientes ancianos habitualmente no suelen entrar en ensayos clínicos y al no entrar en ensayos clínicos no existe evidencia suficiente para ofrecerle tratamientos como se le puede ofrecer a la población general. Hay pocos datos para guiar la toma de decisiones que nos pueden ayudar a nosotros para atender a estos pacientes y además no hay que olvidar que son pacientes mucho más complejos porque tienen más comorbilidades, tienen mucho más tratamientos, son pacientes mucho más frágiles. Bueno, esto es lo que yo he comentado. Aparece ahí el símbolo que es de la Sociedad de Oncogeriatría, ¿vale? Que fundamentalmente, bueno, ha sido algo que se ha planteado como una necesidad justo por lo que estoy comentando del envejecimiento poblacional, de que existe mayor incidencia de cáncer en enfermedad avanzada y que la complejidad del manejo del paciente anciano y que realmente el objetivo fundamentalmente es optimizar la atención a esta población. La herramienta que aquí se utiliza es esta, que es la valoración geriátrica integral. Esto es una herramienta un poquito más complejo porque ya no solamente habla del tema nutricional, sino también de valoración mental, valoración funcional y social. O sea, ya es un compendio de muchas más cosas que suelen ir normalmente rodeando al paciente anciano. Con respecto a la valoración nutricional, se refleja en una escala un poquito más sencilla que es la herramienta esta denominada G8. Estas son pues con ocho preguntas, más o menos, te puedes hacer una idea de las características que tiene ese paciente y si puede ser sometido a tratamientos oncológicos activos. Y de esas preguntas, de las ocho, tres están relacionadas con la nutrición. Una de ellas es el índice de masa corporal. Otra es, bueno, pues lo que haya comido en los últimos tres meses y sobre todo, pues si ha habido pérdida de peso también en estos últimos tres meses. Y con esto, bueno, pues se hace lo mismo. Un algoritmo como el que vimos anteriormente. En el caso de que el G8 este sea de un score de menos de 14, entonces se haría la valoración geriátrica integral que fuera que vimos antes con todo lo demás, ¿vale? Y según el enfermo se considere robusto, frágil o de mal pronóstico, pues se irá a ofrecer un tratamiento más o menos activo. En el caso de robusto, pues son tratamientos oncológicos completos. En ese caso, incluso con enfermos con 80 años se han empleado tratamientos oncológicos si el enfermo está bien. Frágil, pues entonces hay que corregir los factores modificables. Adaptación del tratamiento y lo que se llama la prehabilitación. Que la prehabilitación es lo que se considera pues todo lo que es la educación del paciente en la, sobre todo, hábitos saludables. Y, por último, si son enfermos de mal pronóstico, pues en este caso pues se pasaría probablemente a un tratamiento paliativo. Por lo tanto, la detección precoz la valoración y la intervención nutricional en el paciente oncológico mejora la calidad de vida y su tolerancia a los tratamientos oncológicos, previniendo también las complicaciones de los mismos. Para, esta frase simplemente la pongo al final de la charla para que sepáis la importancia que tiene la nutrición en el paciente oncológico. Pues ya está. Hemos acabado. Gracias. 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 Gracias.